Hola, yo soy Jero Nimo Cañón Solís, tengo 9 años de edad y vivo en la ciudad de Manizales. He estado en Norcasia, en Aguadas, en Belén de Umbría y muchos otros más. Lo de la música es cantar, porque me parece que hay canciones muy bonitas que tienen un significado muy lindo. Me he sentido muy bien, Santa Rosa es un lugar muy bonito, la he pasado muy bien. Un rayito de luna tan cotito, un rayito de luna tan cotito. Un rayito de luna tan cotito, un rayito de luna tan cotito. La Virgen dulcemente, siempre estaba conmigo. A mi sol le cantaba, siempre y con mi niño. Un rayito de luna, me estaba en la frente al niño. Un rayito de luna tan cotito, un rayito de luna tan cotito. Un rayito de luna tan cotito, un rayito de luna tan cotito. La mañana está de fiesta, cuando montan la luna tan cotito, un rayito de luna tan cotito. Un rayito de luna tan cotito, un rayito de luna tan cotito. Escucha, cuento, 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 con sentido, y un rayo, sol y luna, sobre el niño, a donde sí. ¡Suscríbete al canal!